El teorema de Pitágoras En geometría, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Al lado mayor del triángulo, opuesto al ángulo recto, se le denomina hipotenusa, y a los otros dos lados del triángulo, los que forman el ángulo recto, se les llama catetos. El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. La propiedad que define el teorema de Pitágoras ya se usaba en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto hace miles de años para realizar obras arquitectónicas. La pirámide de Kefren, datada en el siglo XXVI a.C., se construyó basándose en el sagrado triángulo egipcio que construían tomando una cuerda, haciéndole una serie de nudos para que quedara dividida en 12 partes iguales y formando un triángulo cuyos lados fueran de 3, 4 y 5 partes. Cuando los tres lados del triángulo rectángulo son números naturales, constituyen un trío de números llamado terna pitagórica. 5, 12 y 13, o 6, 8 y 10, son ejemplos de ternas pitagóricas que fueron grabadas sobre unas tablillas de arcilla en las que escribían los babilónicos descifradas en el siglo XIX. Actualmente, en nuestra vida cotidiana, seguimos usando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, la altura a la que podemos llegar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared, si la parte inferior está a 70 centímetros de esta, es de 2 metros y 92 centímetros aproximadamente. Si queremos conocer la distancia en línea recta que hay entre dos ciudades, cuando una de ellas se encuentra a 17 kilómetros al oeste y 8 kilómetros al norte de la otra, también aplicamos el teorema de Pitágoras. Se obtiene que la distancia en línea recta entre estas dos ciudades es aproximadamente de 18,80 kilómetros.